¿Qué es la vida? Entonces, ¿es un bien que le pertenecería a Dios? ¿Es un bien sagrado que le pertenecería a Dios y que entonces por eso nadie lo debería de tocar? ¿O es un bien que le pertenece al Estado, que tampoco se debe de tocar? Al final, entonces, uno no es dueño de su propia vida. Ana necesita tener la libertad de poder morir para poder vivir. Poder tener la certeza de que tengo la opción de elegir si es que yo decido morir. Suena y sonará duro lo que dice, ya veremos por qué, pero desear decidir sobre su muerte no le impide vivir y mostrarnos su canción favorita. Es de Spinetta y se llama Ana. Psicoterapeuta ella hace 30 años que comenzó a mostrar síntomas de polimiositis, un mal degenerativo que hoy ya ha paralizado casi todos los músculos de su cuerpo. Sabe que más temprano que tarde, con el tiempo, la enfermedad acabará con ella. Y es la primera ciudadana del Perú que pide que lo que ella llama muerte digna o muerte asistida no sea delito. En la legislación peruana, específicamente en el artículo 113 del Código Penal, se tipifica la instigación o ayuda al suicidio, que vendría a ser precisamente el suicidio asistido. Y se sostiene allí el que instiga a otro al suicidio o lo ayuda a cometerlo, será reprimido si el suicidio se ha consumado o intentado con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor de cuatro años. Tras meses en el hospital, el 2015 fue un hito en su vida. O sea, ella no solamente estaba en silla de ruedas por la enfermedad muscular, sino que comencé a perder fuerza respiratoria. Y terminé en hospitalizada, en cuidados intensivos, y ahí mi mundo y todo lo que había construido, todo lo que había ganado, a pesar de la silla de ruedas, todo eso me lo quitaron, me lo quitó la vida, no sé. Yo sentí que todo eso lo perdí. Desde entonces, respira por la tráquea. Volver a casa no fue fácil, no podía trabajar y depende ahora de enfermeras, hasta para comer alimentos licuados. Su cuarto es una UCI. Es complicado de entender. De alguna manera, ella necesita tener la libertad de poder morir para poder vivir. La vida, dice, no le pertenece ni al Estado ni a Dios, sino a uno mismo. Y si con los años, su sufrimiento se torna irresistible, la muerte digna, no confundir con eutanasia que depende de terceros, es ahora su activismo y puede ser su camino hacia la libertad. Es muy importante entender el término, que es un término legal y médico, así se llama. ¿Qué significa? Bueno, es morir cuando tú elijas sin sufrir, para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor. En la muerte asistida, el médico no participa, es decir, no es el causante de la muerte del sujeto activo. En el caso de la eutanasia, allí sí hay una participación directa del médico. Cada pieza añadida era un agujero que se hacía más oscuro y hondo en mi cerebro. Yo estaba tratando de no dejar a esa nueva Ana, que se levantaba cada mañana y venía en forma de un mar amenazante, con olas que se alzaban gigantes delante de mí. Y yo tragaba agua, pero no me ahogaba. Resistía a esa intrusa, que se instalaba insidiosamente en el laborioso silencio de mis células. En este cuarto, lleno de cuadros de pájaros o seres en vuelo, Ana decidió desde hace unos meses escribir en un blog al que llama Ana busca la muerte digna, en el que crea conciencia sobre la libertad de morir en determinadas circunstancias de deterioro extremo. Teclea cuando la fuerza le da, con su índice de derecho, se demora, por supuesto, pero lo que le sale del corazón, llega al corazón. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte de la cama por la mañana? Yo, por mucho que lo intento, no recuerdo lo que solía hacer cuando aún podía caminar. Pero sé que por lo general hay un primer momento al despertar, en que estás entre tus pensamientos y el no querer levantarte. Y te acurrucas, te llevas las manos al rostro, te frotas los ojos, tus dedos se deslizan en tu cabello, probablemente te cubres y cambias de posición. Es un momento aún entre el sueño y el despertar, de intimidad contigo mismo, que se concreta cuando finalmente te levantas y te ves en el espejo. A Ana se le ve llena de vitalidad, una vitalidad que por ahora se impone a la polimiositis, pero a pesar de su fuerza, de su temple, sabe que se está muriendo de a poquitos y que este camino hacia la muerte ya no tiene retorno. Ella no le teme a morir, le teme al dolor. Yo no me voy a morir de esto, yo no tengo una enfermedad terminal, yo me voy a morir de otra cosa. O sea, probablemente de alguna infección al estar postrada, cuando un paciente está postrado todo el tiempo, es mucho más vulnerable a infecciones, los órganos ya no funcionan igual. Entonces es un sufrimiento muy duro. Muy paulatino. Muy lento, muy... Una tortura. Es una tortura. Cada vez que decide salir a la calle, Ana necesita que su padre firme un documento autorizando su salida, para así librar a Esalud de toda responsabilidad. Así es la cosa. Luego empieza la logística para cumplir con su paseo mensual, debido a las gradas y para variar a la indolente ausencia de paso para personas con discapacidad en las construcciones peruanas, aún en Miraflores. Además, tiene que utilizar la salida de vehículos para alcanzar la ansiada calle. Pasea por el mural de pájaros, pintado por una amiga suya, para ella, como sus tatuajes, también de flores y pájaros que vuelan. Allí surge la gran pregunta, ¿a quién le pertenece nuestra vida? ¿A quién le pertenece? ¿A uno? Supuestamente, deberíamos ser dueños de nuestra vida. ¿Somos realmente libres? Todo el tiempo estamos pensando que sí lo somos. Pero creo que deberíamos preguntarnos, ¿somos libres realmente? Una persona, al menos en mi caso, se encuentra en una situación así, me doy cuenta que no tengo la libertad. Para poder elegir sobre mi vida. Las condiciones legales prohíben tanto la eutanasia a cargo de terceros, como la muerte digna en nuestro país. Es por eso que ella va a judicializar su caso hasta, quién sabe, llegar al TC. Por ahora, solo el ex congresista Alberto de Belaunde representa una esperanza para que el tema se instale en el debate público. Hay países como Colombia en nuestra región y Suiza en Europa que ya lo permiten. Yo creo que estamos hablando de la última libertad de un individuo. Y una decisión muy personal que no depende ni de la familia, ni del Estado, ni de una religión. Es algo que debería depender exclusivamente del individuo, de la persona. Yo soy muy afortunada con mi familia, o sea, ellos me han apoyado en todos los proyectos de mi vida. La universidad, la carrera, estando en silla de ruedas. Todo el esfuerzo. Y decir, quiero estudiar psicología, te apoyamos. Quiero hacer un posgrado, te apoyamos. Me quiero ir a mudar sola, te apoyamos. Este es un proyecto más duro. Ellos son muy respetuosos. Ya me he entendido. Sí, ellos respetan muchísimo. Y me dijeron al final, lo que tú nos digas, ahí vamos a estar. Una de las escenas de ficción que más le identifica y la refleja es esta protagonizada por Javier Bardem en la película Mar Adentro, justamente sobre la muerte digna. ¿Por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. Como si fuera algo contagioso. Tú estás ahí sentado, ¿no? A menos de dos metros. Bueno, ¿y qué son dos metros? Un recorrido insignificante para cualquier ser humano. Bueno, pues para mí, esos dos metros necesarios para poder llegar hasta ti y poder siquiera tocarte. Es un viaje imposible. ¿Acaso lo más valiente de Ana es que es atea? Tiene la convicción de que cuando uno se muere no hay resurrección ni reino de los cielos. La espera, la nada. ¿Y acaso la nada es la única libertad? Yo no creo en que haya nada. Yo respeto mucho las creencias religiosas que tenga cada persona. Y en mi caso yo no creo en eso. Yo creo que no hay nada después. Cuando yo muera, no. Mira, la muerte es el único momento de nuestra vida, porque es una parte de nuestra vida, en el que ya no hay riesgo. Ya nada más te va a pasar. Pero no hay conciencia tampoco. Claro, o sea, la persona que muere ya pasó todo. Ya no hay nada, o sea, ya no sufre más. No sabemos cuánto tiempo seguirá Ana con nosotros, tampoco si su lucha triunfará mientras ella esté viva. Esta pionera de la muerte digna... ¡Gracias! ¡Gracias!